La transmisión fue cortada de forma abrupta y las cámaras dejaron de grabar al presidente. Posteriormente los funcionarios que se encontraban en la avenida Bolívar comenzaron a correr. Este sábado durante el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, se registró una situación irregular mientras el presidente Nicolás Maduro realizaba una alocución sobre el censo automotor. Durante el evento la transmisión fue cortada de forma abrupta y las cámaras dejaron de grabar al presidente. Posteriormente los funcionarios que se encontraban en la avenida Bolívar comenzaron a correr. Antes de terminar la transmisión, Maduro aseguraba que quien no acudiera al censo quedaría por fuera del sistema de subsidio de la gasolina. Hago un llamado a la Venezuela honesta y trabajadora, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica, fueron las últimas palabras del presidente. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y la primera dama Cilia Flores se encontraban a los lados de Nicolás Maduro al momento del cese de la transmisión. Hasta el momento las autoridades no han dado un reporte oficial sobre el hecho. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos. Golf trenster, heart-breaking, fotos, North Korea doesn't want you to see golf trenster, undo golferes today, 27 totally creepy and unexplained, fotos from the Wild West, golferes today ando trendif, 5 types of girls you should never marry, trendigundo, históricend, final photo, what happens next is insane ando rifini, históricend, undo back giro, back giro, product solves, back pain, once and for all. Read how, back giro, undo, set yampos, Vietnam War Photographs, that were never shown in history class, pet yampos, undo 12.345.678.910.